Primero para preguntar, Presidente, si estamos discutiendo ya la proposición que presenté de eliminación, porque eso lo entendía Heriberto Zanabria, pero no me di cuenta cuando... Sí, sí, estamos en la descripción de la eliminación. Yo quería decir lo siguiente. La proposición presentada de eliminar el artículo obedece a que no encuentro una conexión entre lo que está planteado acá y el acuerdo Santos-Timochenko, del cual Maduro es garante. Entonces, por un lado, digamos, la Corte dejó unos parámetros muy claros. Y aquí se está utilizando el Fast Track. Para el uso del Fast Track y para el uso de las facultades extraordinarias, hay que obedecer, compartamos o no, las decisiones de la Corte. En lo que respecta, digamos, al contenido del artículo, yo creo que hay que hacer un debate en el tema. Yo estoy de acuerdo con mi compañero de bancada, Eduard Rodríguez. Hay ministros que pasan por los ministerios sin ningún tipo de responsabilidad. No generan confianza en los colombianos ni políticas para ayudar al diferente sector representado o liderado. Y yo creo que la responsabilidad política va a contribuir o podría contribuir a tener mejores ministros y a tener además sus respectivos partidos políticos vigilantes de la gestión en los ministerios. Así que invito para que este debate, si no es aprobado hoy aquí este artículo, el contenido y lo propuesto por el gobierno, lo vemos en un debate en un proyecto diferente. Muchas gracias, Presidente.